Recuerdo yo en mi pueblo escuchar el mariachi también y yo crecí escuchando música norteña como lo es el acordeón, el bajo sexto que es como un tipo de guitarra, la tuba, las tarolas, entonces estos instrumentos que acabo de mencionar pues son los que me influenciaron a lo largo de mi infancia y a lo que me dedico que es la música. Mis más grandes logros ha sido compartir escenario con mis ídolos, con las personas que yo admiro, con las personas que me influenciaron dentro de la música, Pedro Infante, Vicente Fernández, que son dos íconos grandísimos de la música de mariachi, pues yo trato de ser yo mismo, de crear un estilo para que la gente pues me identifique y ser original. La música ha evolucionado mucho de 10 años para acá, tanto la música de banda como la música norteña como la música de mariachi que es un género ya conocido por todo el mundo. Yo creo que vas a otro país y la gente ya sabe o les dices que eres mexicano y lo primero que se les viene a la mente pues es mariachi. Los mexicanos somos conocidos por las convivencias, por la cultura, por cómo vivimos, por cómo comemos, por cómo nos divertimos sobre todo, entonces hoy por hoy sigo identificándome y me sigue dando en el corazón la música del mariachi. Yo creo que el momento de escuchar las trompetas pues te cambia tu estado emocional. Creo que a la hora de una buena fiesta pues no puede faltar una buena cerveza, una buena comida y una buena música como la música del mariachi. Los invito a que sigan pendientes para el desenlace, el episodio final de un servidor Nobel Torres en Celebrando Tradiciones con Estrella Jalisco.